Pero sin poder gritar, que no le quieres más Quiero estar contigo, pero estar prohibido Estoy enamorado de la novia de mi amigo Quieres tú contigo, pero estar prohibido Estoy enamorado de la novia de mi amigo En el amor de mi amigo Qué difícil amar lo que escribí Pero yo te quiero así, sé que tú también a mí Qué difícil, yo no quiero ser tú a mí Porque no es que decidí Qué difícil amar lo que escribí Pero yo te quiero así, yo no quiero ser tú a mí Porque no quiero ser tú a mí Quieres tú contigo, pero estar prohibido Estoy enamorado de la novia de mi amigo Quieres tú contigo, pero estar prohibido Estoy enamorado de la novia de mi amigo Quieres tú contigo, pero estar prohibido Estoy enamorado de la novia de mi amigo Quieres tú contigo, pero estar prohibido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.